El huracán Debbie dejó cuatro muertos a su paso por el estado de Florida. La tormenta se adentró este lunes en Georgia y amenaza con provocar lluvias e inundaciones catastróficas en varias zonas del sureste de Estados Unidos. Más detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. Al menos cuatro personas murieron en Florida por el paso de la tormenta tropical Debbie, que se adentró el lunes en Georgia y amenaza con provocar lluvias e inundaciones catastróficas en varias zonas del sureste de Estados Unidos. Debbie tocó tierra en Florida como un huracán de categoría 1 en una escala de 5 antes de debilitarse y convertirse en una potente tormenta tropical. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que en su estado unos 250.000 residentes estaban sin electricidad tras el paso de la tormenta. La formación natural se desplazó hacia Georgia durante la noche y se espera que se aleje del litoral antes de acercarse de nuevo a la costa de Carolina del Sur el jueves, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes. Según el NHC, el lunes por la noche la tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora mientras se adentraba en Georgia. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur declararon el estado de emergencia ante la llegada de Debbie. En algunas zonas de esos estados, además de Carolina del Norte, fueron emitidos avisos de marejadas, que indican la posibilidad de inundaciones peligrosas debido a la subida del nivel del mar. Según la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la temporada de huracanes de este año en el Atlántico, que va de junio a noviembre, se perfila particularmente agitada debido a la elevada temperatura oceánica que aumenta la intensidad de estas tormentas. ¡Gracias!